La libertad y soberanía para nuestra familia y para nosotros mismos. A continuación, inicia su desfile el Centro Educativo Público Aurora González de Gutiérrez. Bajo la dirección de la licenciada Margarita Salgado Gómez. Su subdirectora, la profesora Jolene Moral. El Centro Educativo Público Aurora González de Gutiérrez de Gutiérrez. El Centro Educativo Público Aurora González de Gutiérrez de Gutiérrez de Gutiérrez de Gutiérrez. El Centro Educativo Público Aurora González de Gutiérrez de Gutiérrez. El Centro Educativo Público Aurora González de Gutiérrez de Gutiérrez de Gutiérrez de Gutiérrez de Gutiérrez. El Centro Educativo Público Aurora González de Gutiérrez de Gutiérrez. El Centro Educativo Público Aurora González de Gutiérrez de Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!